Mami yo se que no estas bien y piensas que ya te deje de querer Estas equivocada yo lo se que falle porque fui infiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confiar que estas arrepentido Que hay mucha herida que esta nadie en ti yo no confío Yo solo pensé que solamente tu eras mío Y a ti yo te lo digo todo a la agradecimiento Come back to me, feel so sorry Si tu no estas conmigo, mommy, I am lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, fin de amor Ok, tu dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, una vez Una vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No me castigues, no, bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Perdóname, perdóname, perdóname 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 ¡Suscríbete! Si no te tengo junto a mí Parece mentira que después de tanto amor entre tú y yo Ahora exista el rencor y se haya muerto la pasión Ha sido culpa tuya, tú no me valoraste Y nunca has sido tuyo, te extraño Ha pasado el tiempo y no te tengo a mi lado Y te vivo llorando Apacada de ti, yo no soy nada Me haces falta Mi alma te extraña Apacada de ti, yo no soy nada Me haces falta Me haces falta